¡Suscríbete al canal! Canal 12 y 45 a nivel del mundo, muchas informaciones como siempre, entre el caso haitiano, las diferentes reacciones a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, cómo están conformadas las obletas, Luis Abinader en 21, Lionel 4, Abel 1. Mira, rimó, rimó, pero nosotros tenemos un tremendo invitado hoy, plato fuerte, Luis Rodríguez con nosotros, pero tenemos a Kelvin Cruz, alcalde de La Vega, presidente de FEDOMU, y con nosotros muchos años juntos. Así es, así es. La verdad que es un plato fuerte, Luigi, que tenemos hoy, ¿eh? Gracias. Buenas noches de estar aquí con ustedes. Igual, hermano. Gracias, sí, gracias a mi hermano Kelvin Cruz por aceptar nuestra invitación. Sí, somos veganos. Los veganos somos buenos todos ya, Belanchi. Eso me gusta. Señores, como dices así, muchas cosas importantes que compartir con todos ustedes en esta tarde, tanto en el ámbito nacional como internacional, pero creo que hoy nos quedamos con este plato fuerte en el ámbito nacional con el alcalde, de los alcaldes, si no el mejor, bueno, el mejor hombre valorado como alcalde, porque la alcaldesa de Santo Domingo como mujer es la mejor valorada como mujer. Pero, también el presidente de FEDOMU, un líder grande, no solamente a nivel de La Vega, que ha demostrado que con tres periodos consecutivos ha transformado La Vega. Tres periodos. ¿Eh? Comenzó siendo regidor en esa ciudad olímpica histórica donde compartimos ciudadanía, somos veganos los dos, pero ha demostrado que tiene el... El orgullo vegano, porque lo ha puesto de manifiesto, de sentirse vegano como nos sentimos todos los veganos que, aunque no estemos en el patio, pero nos sentimos orgullosos de haber nacido en la... En la culta olímpica histórica Vega Real. Y carnavalesca. Y carnavalesca Vega Real. Entonces, bienvenido mi hermano Kelvin Cruz. Hermano Luichi, qué honor, así, un gran privilegio para mí estar en medio de dos hermanos. Así es, dos personas a quien valoro, admiro y le agradezco. Así que muchas gracias por la oportunidad. Pero vamos a empezar como si fuera a la inversa. ¿Con cuánto fue que usted ganó? Esa es, creo que, la pregunta de entrada. Bueno, ganamos casi con el 78%... No, pero busqué aletacar. ...de el porcentaje de votos, unos 62 mil votos. Y entonces, una victoria para un tercer periodo. Porque yo siempre digo, con mucha humildad, que ganar por primera vez es generar una buena expectativa, un buen discurso, articular buena propuesta. Ganar la segunda ya es cumplir con, verdad, tu compromiso, pero una tercera vez no es tan sencillo encantar a los municipios y al electorado. Y entonces, ganar con este alto porcentaje, pues para mí es motivo de mucho compromiso. De mucho, el primero agradecimiento a Dios y al pueblo de La Vega por la confianza y por esa demostración de cariño y afecto. Pero más que este agradecimiento es uno saber, en el momento donde está, el compromiso que debe asumir. Este es el momento de mayor compromiso y donde yo tengo que dedicar mi mayor capacidad de tiempo, de calidad, para corresponder a esa alta expectativa y esa alta valoración que ha expresado el pueblo de las urnas. Bueno, lo que pasa es que tú te has ganado eso en el pueblo de La Vega porque tú te has entregado a ese pueblo, tú has transformado a ese pueblo. El que visitaba La Vega anteriormente y lo visita ahora y todos los que han ido al carnaval en años anteriores y van al carnaval que están ocurriendo en estos días, ven la transformación que lleva a La Vega en todo su entorno. Y eso se debe también a la confianza que tú depositas en todos los habitantes de La Vega, en el empresariado, en la parte social, económica, porque ha transformado La Vega y ha creado la base del desarrollo de La Vega, de que La Vega pueda seguir creciendo, desarrollándose. Los empresarios de La Vega tienen confianza en ti como alcalde porque ha demostrado capacidad, honestidad, una gestión transparente, honesta y La Vega es uno de los pueblos que ahora le hace honor al nombre de que es una ciudad olímpica, histórica, carnavaleca y culta, porque muchos de los alcaldes que pasaban por ahí pues descuidaban La Vega. La Vega está totalmente remozada, tiene una entrada por ambas partes, tanto del que va de Santo Domingo como el que viene de Santiago, una entrada monumental, bellísima, que quiero felicitarte por esa obra trascendental para el desarrollo del pueblo de La Vega y para los habitantes de La Vega que disfrutamos de esa tranquilidad y esa majestuosidad con que tú has hecho esa obra. ¿Cómo queda en la sala capitular compuesta ahora entonces, después de esa amplia mayoría? Bueno, a pesar de que no se eliminó el arrastre y que ya la elección es por método Holmes, y por verdad, elección propia, allá tenemos 17 regidores y del 17 sacamos 12 regidores y hay uno que está ahora mismo en el TCE, porque lo están debatiendo entre la fuerza del pueblo y el dominicano por el cambio que ha aliado a nosotros. Es decir, que tenemos 12, ahora mismo hay uno que está en la alta corte, en el Tribunal Superior Electoral para definir qué va a pasar finalmente con esta importante posición, pero una mayoría importante y nada, nosotros siempre nos manejamos, a pesar de la mayoría, siempre nos manejamos con todos los sectores, con todas las bancadas, respetando a los partidos opositores y generando siempre empatía para que las cosas importantes sean aprobadas a unanimidad, para darle mayor legitimidad y peso a cada una de las iniciativas aprobadas. ¿Qué espera la vega de un tercer periodo de Kelvin Cruz? Y tú lo has dicho muy claro, ganar la primera vez es fácil, la segunda es como un espaldarazo que lo está haciendo bien, pero la tercera ocasión, ganar con esa amplia mayoría, y entonces que hay cosas pendientes y que ellos, y que tus votantes entienden que todavía falta mucho de Kelvin Cruz Cruz por la vega. Mire, en esta tercera oportunidad, yo le he llamado el cuatreño de la consolidación de la gestión, es consolidar cada uno de sus departamentos para que podamos tener el mejor recurso humano en función al servicio que debemos de ofrecer al pueblo, es dejar un equipo humano al más alto nivel, que ya con la formación, cada proceso de educación, formación, de adaptación, a cada una de sus funciones, pues quede ya de manera fortalecida, que se respete el ciudadano, que se respeten todos los sectores, que seguir trabajando de manera articulada, vinculada a las instituciones de servicio, que no sea esto una gestión diferente a las anteriores, que no se maneje el gobierno local como un tema político per se, sino que se maneje de cara al sol y de frente a cada uno de los sectores importantes, lógicamente vamos a los barrios, a construir aceras, contenes, asfaltados, vamos a los campos, a reparar los caminos vecinales, a asfaltar en lo que se pueda, vamos a trabajar en una serie de proyectos pilotos emblemáticos a nivel nacional, como la seguridad ciudadana, en la parte ya de la videovigilancia y el monitoreo de la seguridad ciudadana, vamos a trabajar en función, a ver cómo articulamos un proyecto para sacar todas las paradas de transporte público en la ciudad y ubicarla en una terminal de transporte público interurbana, vamos a trabajar para seguir automatizando y modernizando cada uno de los departamentos de la función pública para seguir dando un buen servicio a la ciudadanía, para seguir mejorando el perfil de las recaudaciones internas, porque sin dinero no se pueden construir las obras que demanda el pueblo, es decir, trabajar en función a consolidar la gestión, pero sobre todo seguir dándole iniciativas innovadoras, creativas, que puedan mantener el respeto de lo que es el elector y los municipios de La Vega. Kelvin, además de que la gente valora tu gestión al frente del Ayuntamiento de La Vega, porque la gente quiere vivir en paz y tranquilidad y en desarrollo, y eso es lo que tú has llevado a La Vega, he llevado tranquilidad al municipio, he llevado modernización, embellecimiento, hay que ir a La Vega para ver todo eso, desde la construcción de la fuente donde se bañó Toquicha, y obras como esas que sirven de atractivo hasta para que se bañe un artista como Toquicha. Pero bien, no solamente tú gozas del prestigio de eso, sino también del liderazgo político, también tú tienes un liderazgo en el ámbito deportivo en La Vega, y ese ha sido parte de tu fuerte en La Vega, trabajar con los jóvenes y con el deporte de La Vega. Actualmente, ¿cómo está el deporte y cómo están las instalaciones deportivas de La Vega? Si sigue inincuido en ese mundo deportivo también, o si hay que hacer algo para que el deporte siga floreciendo en La Vega y siga dando deportistas de alto rendimiento, como lo ha tenido La Vega en toda su etapa. Yo he tenido la oportunidad, a propósito de esa interesante pregunta que me hace Suichi, de vincularme a los sectores emblemáticos de un territorio cualquiera, que es el deporte, por vía de consecuencia con la juventud, el tema de los empresarios y el tema de las representaciones religiosas. Entonces, ahí tenemos un vínculo muy fuerte que siempre lo he mantenido. En la ocasión, cuando nos conocimos, yo era gerente de La Matica, ¿te recuerdas? Sí, sí, claro. Luego pasé a ser presidente de la asociación de baloncesto, cuando fuimos a Contanza a competir en el torneo provincial, ustedes nos ganaron, Contanza nos ganó en ese momento. Luego salí de la asociación y ya ahora, posteriormente a eso, me eligieron a unanimidad, presidente del Comité Organizador del Torneo Superior de Baloncesto, que es uno de los más famosos que tenemos en el país. Y entonces siempre nos mantenemos vinculados a esos sectores que son muy importantes. Primero, para tener un oído en el corazón del pueblo. Y segundo, para estar vinculado a los temas más importantes. Soy presidente también del Comité Organizador del Carnaval Vegano. Y trabajo siempre de la mano con las instituciones, con los sectores productivos y, cómo no, con la juventud y el deporte. Para mí creo que ha sido una herramienta determinante para el éxito que he tenido en mis últimas presentaciones de manera política y electoral que he tenido en La Vega. Y seguiré siempre de la mano con ellos, mientras Dios y yo me lo permitan. Yo siempre he querido y he aopado para que voten por la candidatura senatorial, para nosotros tener realmente un digno representante de la provincia de La Vega en todos los municipios y van a la parte alta de la provincia, como es Contanza, Tireo, ahora que es municipio, y Jarabacoa. ¿Y Rima? Sí, pero en la parte baja. En la parte alta. Y me estoy refiriendo a la parte alta, que es donde hemos tenido la peor suerte con los senadores que hemos tenido, porque ellos se olvidan de esa parte, de una parte importante de la provincia de La Vega, no solamente en la producción, sino también electoralmente la parte que define y decide una elección en la provincia de La Vega. Y yo creo que nosotros, o en el caso mío, que he querido lo mejor para mi pueblo, tanto Contanza como Jarabacoa, siempre he querido que tú seas el representante de la provincia entera, no solamente del casco urbano de La Vega, del municipio Cabecera, sino de la provincia de La Vega. Y en esta ocasión no será, pero yo no pierdo la esperanza de que en un futuro tengamos un senador como tú representándonos, porque realmente lo que hemos tenido, como te dije, no han dado pie con bola. A propósito de eso, esta pregunta se va caliente. ¿Qué pasó? Según mi información y mi recorrido por la provincia, el senador que está actualmente, el reformista, el senador... ¿De la alianza? Enganchado a todos los partidos que se enganchan, el senador de la alianza, no está muy bien en la provincia, por lo menos en Contanza no está muy bien, en Jarabacoa tampoco, perdió Jarabacoa, perdió Manabao y perdió Girmas. Es decir, donde él tiene incidencia, no sé cuántos distritos perdió ahí abajo, pero yo creo que a ese senador ahora le llegó su época de Navidad como a los puercos. ¡Ciún! No me da malo mundo. ¡Fluichi me trae! ¡No me da malo mundo! Y eso que soy su amigo. ¡Sí, pues salte de eso! Imagínese que no hubiese sido su amigo, ¿eh? No, no, salte de eso. Mira, hay que ser respetuoso de cada punto de vista. Yo respeto mucho tu criterio, aunque no lo comparten toda la dimensión. Nosotros hemos tenido representantes que han tenido fortalezas y debilidades, como lo tenemos todos en algún momento en la vida, pero el tema de las encuestas, las últimas encuestas que he visto, ponderan positivamente la gestión del actual senador, Ramón Rubírez, y le dan una ventaja sustancial. Ahora, siempre hay oportunidad para mejorar, siempre hay oportunidad para escuchar. Sé que tú eres una persona muy exigente, que partes desde el punto de vista de tus planes, proyectos, de tus ideologías, y eso es muy importante. Yo creo que en el momento, en el futuro, quien tendrá la oportunidad de motivar un buen senador para la Vega, seré yo, porque sé que tú eres una persona que siempre estás impulsando lo mejor, y me consta, para la provincia, y específicamente para la parte alta de la provincia, que es Constanza y Jarabacoa y sus distritos municipales. Pero, vamos a hablar del tema nacional, que acabamos de ganar, acabamos de ganar una victoria contundente en la selección municipal. Déjame felicitar, la verdad es que es un político terminado. La verdad es que es un político terminado. Es que somos de la misma escuela. Se salió debajo de una patana. Se salió debajo de una patana. ¿Cuántos alcaldes finalmente gana el PRM y los distritos municipales, que ha sido, como dicen por ahí, una barrida que ha hecho el PRM, y la oposición ha querido desilitimar, desilitimizar. O sea, que tal es legitimidad al triunfo ganado por el PRM, diciendo que la abstención, que compra de cédula, y ese tipo de cosas. O sea, ¿cuánto gana el PRM, distritos y ayuntamientos ahora mismo? Y el porcentaje a nivel de ambos renglones. Mire, nosotros tenemos en la actualidad 135 municipios. ¿De 158? De 158. Recuerda que cuando yo hablaba de un 65 o 70%, algunas personas decían que era una opinión triunfalista. Un soñador. Que estábamos hablando como si estuviéramos solos. Y que ya habíamos ganado, que ya la entrevista tenía que pasar, porque yo entendía que ya, o sea, que estaba ir respetando a la opinión pública. Y me quedé corto. Hablábamos un 65 o 70%. O sea, venimos de tener en el año 2020 82 alcaldes. En el camino nos sumamos y llegamos a 106 alcaldes. Y ahora estamos en 135. Pero tenemos 5 que están en el Tribunal Superior Electoral peleando. su situación que todavía no se ha definido, como es la Ciénaga, Vallejuelos, Cabrera, Vicente Noble y otros de Barahona. Entonces, asimismo, ganamos nosotros unos... un 85% de la matrícula de los municipios. El 85% de los municipios. O sea, mucho. Le dejamos un 15 para repartirse entre los opositores. O sea, es una victoria contundente. Pero asimismo, ganamos el 67%, 77% de los distritos municipales en el país. Básicamente, unos 185 distritos municipales. Y entonces, es una victoria muy importante que debemos de asumirla con humildad, con prudencia, no dejarnos que se nos suba, verdad, este éxito a la cabeza, sino que tenemos que sentarnos a formar ahora estas nuevas autoridades, estos nuevos alcaldes y alcaldesas, para darles una preparación y sobre todo sincronizarlos para que sepan la responsabilidad que acaban de asumir. Y porque siempre digo que mientras más alto estás, más duro caes. Entonces, no nos veamos en el espejo de los opositores que han fallado una y otra vez en su intento de conectar con el pueblo. ¿Por qué? Porque no han perdido la lesión. Mientras ellos andaban en el pasado proceso electoral queriendo desacreditar a toda la firma encuestadora, las mismas que le dieron ganancias de causa a ellos, los 16 años o 20 años de victoria, las mismas que decían que ellos ganaban en primera vuelta en el 2004, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2016. Entonces, ayer eran buenos, hoy son malos. Entonces, en este momento, esas mismas firmas encuestadoras decían que la victoria era contundente del PRM y los aliados. Ah, no, no servían. Entonces, los resultados del pasado 18 de febrero le han dado en la cara. Y han dicho, sí, lo que ustedes decían, firmas encuestadoras, era la realidad. Entonces, ¿cuáles van a ser los argumentos del próximo 19 de mayo? Donde se vislumbra una victoria contundente del presidente Luis Binader por encima del 60%. Fíjate que en la famosa alianza o la segunda alianza que ellos han hecho, han dejado fuera el tema presidencial. Sí, claro. Y se han concentrado en la alianza de los senadores. ¿Qué significa eso? Entonces, ellos saben que en la... Ya la parte presidencial ya la dejaron aparte, ya abandonaron esa lucha y se van a concentrar en tratar de sacar la mayor cantidad de curules posibles en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Así que nosotros entendemos que no han sabido manejar sus estrategias y manejar su punto de vista en función a lo que el pueblo espera. Y cuando el pueblo dice que sí, es que sí. Y cuando dice que no, es que no. Entonces, nosotros este triunfo debemos de asumirlo, repito, con humildad, con prudencia y con dignidad, para que el pueblo nunca o por ahora nos mantenga ese apoyo y ese palarazo que hasta ahora hemos ganado. Una pregunta ligada entre política y tu gestión. El ex presidente de FEDOMU se criticaba que había una compra masiva de alcaldes. Y sin embargo, a través de la ley municipal dominicana, el gobierno, sin distinción de partido, hizo aportes importantes de manera extraordinaria a los ayuntamientos. Ayer me dijeron que uno de los ayuntamientos que más recibió fue el de Santiago. Así es. Me imagino que por la cantidad de electores. Sin embargo, el PLD y Fuerza del Pueblo decían que ustedes estaban en una compra masiva de alcaldes. Explícanos eso. Es que cuando el niño es malo, siempre trata de defenderse con mentiras. Nada más mentiroso que esas declaraciones. Ellos hicieron una denuncia ante la Junta Central Electoral. ¿Por qué no dijeron cuáles fueron los resultados que arrojó la Junta? ¿Por qué no me respondieron cuando yo le escribí un tuit a uno de los principales líderes de la Fuerza del Pueblo diciendo que le emplazaba 48 horas para que me presentaran las pruebas de la compra de alcaldes? ¿Por qué no me respondieron cuando le dijimos a otro diputado irresponsable que utilizó el hemiciclo para también hacer una denuncia irresponsable? Cuando fuimos lo intimamos, porque era algo así, que a presentar las pruebas. Nosotros no nos quisimos llevar a la justicia, porque somos gente prudente y no queremos hacer un show mediático de esto. Pero nadie pudo hablar, nadie pudo presentar pruebas. Entonces, yo creo que ya la política de los nuevos tiempos amerita a que las denuncias vayan acompañadas de pruebas, vayan acompañadas de una base que a usted le pueda generar un respeto ante el pueblo y ante la opinión pública de la comunicación. Y esos recursos, ahí mismo, para pasarle a Luis, esos recursos que dio el gobierno que fueron extra para todos los ayuntamientos, sin importar quién estuviese... Fueron aportes, fueron aportes erogados por el gobierno del presidente Luis Abinader a todos los gobiernos locales, sin excepción. El que usted me mencione está en la lista, todos, incluyendo su actual candidato presidencial del PLD, el... ¿Cuánto ha recibido más o menos el ayuntamiento? ¿Pudieras tú? No, por encima de los 60, 70 millones de pesos. Ingresos extra. Igual que los alcaldes de aquí, de la Siento Domingo, de todos los partidos. Sí, porque estaba acá. Igual que los del sur, que los del este, que los del norte, todos. No, y no solamente eso, que esos recursos iban destinados para obra específica también de que hacer ahí contener para el gobierno. Bueno, entonces, mandar a pavimentarle las calles a esos municipios que, con los recursos propios del ayuntamiento, son insuficientes para atender todas esas necesidades. Kevin, qué bueno escuchar de ti decir que va a haber un acompañamiento de formación, de acompañamiento a los nuevos alcaldes, para que puedan hacer una gestión buena, una gestión transparente, una gestión que es la que espera el municipio, que le dio la oportunidad al elegirlo. Y yo creo que la mejor forma, y una de las formas de hacerlo, es cogiendo la experiencia de alcaldes como tú, que han sido exitosos en su demarcación, que están con el portal de transparencia disponible 24 horas para que todo aquello que quieran hacer uso de cualquier información del ayuntamiento de La Vega, pues está disponible en ese portal de transparencia que maneja la alcaldía. Pero, hay una cosa que quiero preguntarte, saliendo un poco de ese tema, hoy vi una declaración tremendista del diputado Rubén Maldonado, candidato a senador del Distrito Nacional, por la fuerza del pueblo, donde él dice, en un programa esta mañana, que ellos estarán vigilantes en el proceso del 19 de mayo, que no van a permitir que pase lo que pasó en febrero. Yo le digo a ese candidato a senador, que ellos acudirán al método de agresiones y de pleito y de desorden y de cuántas diabluras se entiende que pueden hacer. Yo le hago un llamado a la población sensata y que... ¿Ese es el que era diputado? El que ha diputado actualmente. Yo le hago un llamado... ¿Que pedí el trago cuando terminaba la sesión? Ese mismo, que pedí el trago. Yo le hago un llamado a la población votante, que no se dejen confundir, no se dejen intimidar, ni se pongan su vida a cambio de que un fascineroso quiera incitarlo a la violencia. Este pueblo, la política cambió, este pueblo cambió, ese tipo de política ya pasó a la historia. Ese hombre viene de un barrio, parece que ese crío fue peleando en ese barrio, entonces, ese tipo de llamamiento que le hace a la población de su partido a la violencia, al pleito, ese tipo de cosas, ellos tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas porque cualquier cosa que pase, cualquier desorden que se armen, ya hay un precedente y ellos lo están anunciando, no se dejen provocar, acudan masivamente, no se dejen intimidar, acudan masivamente a los centros de votación a votar sin miedo, a ejercer el derecho constitucional que le asiste como ciudadano, a votar en las próximas elecciones, pero vote, salga a votar por el candidato que usted entienda que lo representa, por el candidato que usted entienda que va a traer tranquilidad y desarrollo de este país, por el candidato que está actuando con transparencia y con honestidad, vote por Luis Abinader. Yo a ese amigo, fue excelente tu comentario, pero añadiendole algo, yo a ese amigo le digo lo siguiente, siempre he escuchado en mi país, en los lugares sociales donde uno comparte, que hay que beberse el trago pero nunca la botella. Así es, así es. Entonces, que se beba su trago, sabemos que le gusta bastante, pero que no se beba la botella, porque cuidado y se confunde, como ve que este es un gobierno decente, prudente, un gobierno de respeto, cuidado y se confunde y cree que es un gobierno cobarde, y aquí tenemos instituciones sólidas, revestidas de credibilidad y de confianza y que sabemos muy bien el rol que nos toca a cada quien. Las cosas se permiten en el orden democrático y en el orden de la Constitución, pero quien viole ese orden constitucional sabe que tendrá un Estado que le va a responder en la misma magnitud de su lanzamiento que usted hace. Así que le recomiendo al amigo que se manda como despistado, a veces lo veo como un poco estrujado también, como, no sé, como que ha perdido. Nunca se puede permitir que las derrotas te desenfoquen, que las juntantes derrotas te saquen de concentración y te hagan perder el respeto hacia los demás. Así que, amigo diputado, bebas el trago pero nunca la botella. Bueno, vamos a permitir que Kelvin le dé un abrazo a la municipalidad en sentido general, porque Kelvin, además de ser presidente de FEDOMO, es también secretario de Asuntos Municipales del PRM y también Kelvin fue la persona que lideró, junto con un equipo importante, todo lo que tuvo que ver con relación a las municipales. Así que, Kelvin, gracias por estar con nosotros. Ese es tu país, ese es tu vegano que te están viendo ahí también. No sé si se escucha bien el audio. Sí, sí, está bien. Simplemente agradecerles a ustedes esta oportunidad que me brindan y de verdad que pondero mucho de manera positiva esta oportunidad de venir a hablar con toda su teleaudiencia de todo el país y simplemente hacer el compromiso para seguir trabajando en función a trabajar sin descanso para seguir beneficiando a la vega, a los veganos y trabajar con dignidad, con respeto desde la Federación Dominicana de Municipios. Gracias de todo corazón por esta nueva victoria. La asumimos con mucha humildad, pero sobre todo con mucho respeto para todos nuestros municipios y todos los ciudadanos. Así es, señores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos con temas de interés para todos ustedes, vamos a seguir hablando de política y también cómo van las diferentes alianzas y coaliciones. Nos vemos en breve aquí en Soberanía Popular.